Hola que tal, el día de hoy te mostraré como puedes crear un meme en línea, como sabemos hay muchísimos sitios para crear memes, pero bueno en este caso lo vamos a hacer usando memes.com diagonal generator, como siempre el enlace lo puedes encontrar en la descripción de este video, si vamos a la parte de abajo veremos muchos personajes, si no quieres ninguno de estos puedes subir tu propia imagen, y bueno en este caso yo buscaré a Obama, ya que siempre hace unas expresiones muy peculiares, bueno aquí tenemos la opción para escribir nuestro texto en la parte de arriba, y bueno sobre este tema que ha estado sonando en los últimos días, debo confesar que es la primera vez que yo creo un meme porque nunca he sido muy fanática, y creo que ya hasta pasaron de moda o no sé ustedes díganme si ya pasaron de moda o siguen estando ahí por todas partes, porque recuerdo anteriormente hace unos meses atrás todo mundo compartía y hacía y bueno aquí ya lo tenemos, si estás contento con el texto y con tu imagen, pues podemos guardarla, pero recuerda que aquí puedes cambiar el tamaño de tu texto, acomodarlo, ponerlo en medio, bajarlo, subirlo, lo que quieras hacer y listo, aquí tenemos esta opción que nos dice, esta imagen no será mostrada en nuestro sitio, será privada y la podrás compartir solamente con tus amigos o con las personas que quieras, ok, así que si quieres esta imagen privada selecciona esta opción y listo, ahora vamos a seleccionar aquí donde dice crear meme y aquí tenemos ya nuestra imagen, como puedes ver en la parte de abajo aparecen los enlaces, el enlace directo, un enlace más corto, enlace para que puedas insertar tu imagen en tu sitio, etc, etc, si hacemos clic derecho podemos abrir la imagen en una nueva pestaña y aquí la tenemos, así que ya lo sabes es súper sencillo, ahora puedes hacer clic derecho y guardar la imagen como lo que quieras, guardamos, abrimos y listo, es súper sencillo hacerlo, bye